...ganadora por knockout técnico en el tercer round, Jessica Bopp. Jessica Bopp, bienvenida al plano rentado. Le ganó a la guapa chica oriental, a Soledad Maceda, que con todo derecho le dirá a la gente en la feria de salto, hice todo lo que pude, no pude, pero la gente me reconoció. Ha ganado, mis amigos, Jessica Bopp, técnico 3. Cierra la opinión, Sergio Charito. Muy bien formada por Delfino Pérez, su entrenador desde sus comienzos, allí en los cuadriláteros de la ciudad de Avellaneda. Muy bien formada, trabaja muy bien, insisto, combina bien los golpes y tiene mucha rapidez para encontrar el claro, justamente que hoy le permitió Soledad Macedo, una uruguaya que puso mucho empeño, pero no pudo con el poder de Jessica Bopp. Nosotros hacemos un pequeño corte y continuamos con mucho más boxeo de primero.